Gracias, Fonos. Hoy, celebrando los 100 programas de Ahora Sí, damos inicio a Jugando con la Verdad. Hoy vamos a hablar de algo que se ha convertido en una parte inseparable de nuestro cuerpo. Y mi familia es un perfecto ejemplo. Vamos a ver. Este es mi papá, esta es mi hermana, esta es una tía y esta es mi mamá. Como ven, mi familia, se ve mucho como la tuya. Ahora quiero que vean unos primos que yo tengo en España, pero cuidado, son un poquito mal palabra. Vamos a ver. Se ve que el fran le decía, si me dices que no me caso, no me caso. O sea que... La guarrisata la está liando todo. Oye, espera un momento que tengo otra llamada. A ver, espera. Sí. Eh, ¿qué pasa, tronco? Ah, hola, Paquito, tío. Buah, qué fuerte. ¿Ya te has enterado de lo de la Esteban o qué? Ya te digo, espera que pongo la Sofía aquí en escucha. Eh, ¿qué dices, Paco, tío? ¿Qué haces? Pues mira, tía, flipando con lo de la Esteban y esta peña que la está liando que te caga. Ya te digo, tío. Además, con la desgracia que le han hecho en la cara, solo le faltaba que la dejara el marido, ¿sabes? Está jodida. Que a ver, que yo no descarto que sea un montaje, ¿eh? Porque a ver, a lo mejor sí que lo dejan, pero la aprovechan pa' vender. Pues a mí me da mucha penita la princesa. Pero qué penita ni qué penita. Si la tía es una fuerza política. Si se presentaran las elecciones ahora mismo, sacaría un 7,9% de los votos. ¿Qué? Mira, a mí me gusta el zapatero como al que menos, pero yo te digo que tener a la Belén Esteban ayer en la presidencia, pero vamos, ni loco. Diría yo por España mato. Oye, yo voy a colgar que me está dando mal rollo todo esto, que además tengo poca batería. Solo tengo dos rayas y si viene la Esteban se las va a meter. Bueno, tíos, que os cuelgo, que os den. Que te den a ti por donde más te haga llorar. Han dicho que no los dos. ¿Qué? ¿Qué les pareció? Me imagino que ya saben que les hablo del teléfono. ¿Saben cuántos accidentes han pasado por diario por hablar por el teléfono y manejar? ¿Cuántos se lo han preguntado? ¿Cuántos no hablen por el teléfono? Espera. ¿Aló? Giovanna, qué bueno que me llamaste. Ok, espera. Mira, mi mejor amiga Giovanna me está llamando. Tengo que irme. Entonces, ¿cómo ha estado la escuela? No me digas que estás manejando la bicicleta.